¿Sabías que, según el censo del año 2017, en nuestra región existe una alta densidad habitacional de 2.3 personas por vivienda? Pero, ¿qué pasa cuando eres un estudiante que quiere ingresar a una universidad en otra región? La búsqueda de vivienda se convierte en un desafío donde los estudiantes enfrentan arrendos costosos, inseguros o lejanos, o bien se ven obligados a compartir con desconocidos. Según la primera encuesta nacional de salud mental universitaria, el estrés de la convivencia, sumado a otros factores, lleva al 44% de los estudiantes a buscar tratamiento psicológico, impactando negativamente en su salud mental y emocional. Actualmente los estudiantes acudan a redes sociales o plataformas de anuncios clasificados para la búsqueda de compañeros de vivienda, pero estas no se especializan en el área habitacional y no cuentan con moderación, lo que expone a los estudiantes a estafas e incertidumbres. Pero ya no más. Les presento Rumi, una aplicación web respaldada por la inteligencia artificial, que revoluciona la búsqueda de compañeros de vivienda. Priorizamos la seguridad con verificación de identidad y supervisión constante. Los usuarios responden preguntas y especifican preferencias para así encontrar compañeros compatibles. Rumi se enfoca en crear conexiones significativas entre personas con intereses similares y de manera segura. Buscamos que los estudiantes puedan acceder a una mejor educación, potenciando la modalidad estudiantil y el acceso a una vivienda compartida, asequible y segura, que pueden en un futuro mejorar su situación económica, social y ambiental. Nuestra plataforma se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, especialmente con el fin de la pobreza, el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, la ciudad de comunidades sostenibles y la producción y consumo responsable. Nuestro equipo está constituido por Gonzalo Bruna, desarrollador tanto Fonten y Backend, como de la creación de la inteligencia artificial, y que les habla, Catalina Chen, que encargada de relaciones públicas, diseño y seguridad. Ambos pertenecemos a la carrera de Ingeniería Civil e Informática, pero nos desarrollamos en diferentes áreas. En un futuro cercano, buscamos integrar a un profesional del área legal, para así promover las distintas leyes del área habitacional y un experto en educación superior, para aportar conocimiento del mercado objetivo y tendencias del sector. Roomy contará con dos versiones. La primera se orientará a compañeros de vivienda y será lanzada de aquí a fin de año. La segunda se implementará a la compatibilidad de arrendedor-arrendatario, para así conseguir la solución ideal, y será lanzada durante el año 2024. Contamos con una metodología de desarrollo ágil y enfocada en la experiencia del usuario, por lo que realizaremos acercamientos con usuarios finales. Necesitamos una inversión de 600.000 pesos para adquirir equipo tecnológico que garantice la calidad y productividad de nuestro trabajo, como un notebook, pantalla y mouse. Creemos que este equipo es esencial para garantizar la calidad y productividad de nuestro trabajo, considerando la índole. Agradecemos su interés en Roomy y esperamos contar con su apoyo para hacerlo realidad, porque con Roomy, compartes, conectas y creces.